Hola, hola, es grato compartir con ustedes, estamos de nuevo aquí en el área de conocimiento de ciencias sociales, mi nombre es Freddy Morales y vamos a compartir para cuarto grado el tema de patrones monetarios en Honduras, es decir, las denominaciones que tenemos nosotros en papel, moneda y denominaciones que tenemos en metal en nuestra moneda nacional, el empira. Vamos a entender o tratar de buscar con la clase, en primer lugar reconocer que nuestra moneda es un símbolo de identidad, todos los países tienen moneda, cada país tiene una moneda y en cada moneda, en cada billete de esos se plasma precisamente un símbolo, un representante importante para la nacionalidad o para la sociedad de ese país. Vamos a tratar de caracterizar los billetes, reconocerlos, mirar que tienen plasmados estos billetes para poder fácilmente conocer cuál es el soporte histórico de nuestra moneda nacional. Vamos a tratar de operar conversiones haciendo uso de nuestra moneda nacional, es decir, tratar de comparar valores o decir, por ejemplo, cuánta moneda de 20 centavos tiene una empira, esto con la afinidad, con la finalidad de poder determinar el valor de nuestra moneda y el reflejado en sus conversiones. Si yo dijera, por ejemplo, niños o niñas, para ustedes que están en casa, ¿cuántos patrones de billetes tiene Honduras? Ya hablamos sobre eso, ya mencionamos que tenemos billetes de una empira, billetes de dos empiras, billetes de cinco empiras, billetes de diez empiras, billetes de veinte empiras, billetes de cien empiras, billetes de cincuenta empiras y billetes de quinientos empiras. Ya hablamos que tenemos monedas de un centavo, monedas de dos centavos, monedas de cinco centavos, monedas de 10 centavos, monedas de 20 centavos y monedas de 50 centavos. Ahora bien, ¿cuántos billetes de 20 lempiras? Hace uno de 500. Bueno, pues solamente tengo que primero decir que un billete de a 100 tiene 5 billetes de a 20. Entonces podría decir yo que en mi mano podría apuntar yo 20 más 20, 40 más 20, 60 más 20, 80 y más 20, 100. En 100 lempiras yo tengo 5 billetes de a 20. Y si en un billete de a 500 hay 5 de a 100, yo podría multiplicar. Precisamente podría multiplicar 5 por 5. ¿Cuánto nos daría? Entonces así nosotros podemos fácilmente identificar o hacer conversiones entre un patrón monetario a otro. Luego vamos a tratar, vamos a preguntar, vamos a tratar de explicar estas denominaciones en metal, las diferentes denominaciones en metal que son 6 que tenemos y miren cómo están diseñadas. Decíamos que este es metal, es decir, hacer impresión o hacer tirajes de monedas. Obviamente es caro. ¿Por qué es caro? Pues porque es metal de acuerdo y el metal se va escaseando poco a poco. Estos metales que dije yo que van perdiendo a veces su poder adquisitivo, las monedas se nos están perdiendo. Nadie toma ahora, nadie usa ahora monedas de un centavo ni dos centavos, sin embargo son de uso oficial. Y miremos lo que tiene. Una moneda de un centavo tiene, miren, el escudo, el escudo nacional que nos recuerda los recursos y los bienes materiales que tiene nuestro país. Miren, esta moneda fue emitida en 1992, por ejemplo. O sea que sí, las hacen, cuando se escasean, pues se van haciendo los diferentes emisiones. La moneda de cinco lempiras igual tiene en la cara un escudo y tiene en la letra de cinco lempiras en el reverso. Luego tenemos la moneda de diez centavos. Luego tenemos el escudo también en la moneda de centavos. En la moneda de veinte centavos tenemos alempida en una cara y tenemos el escudo en otra. En la moneda de cincuenta centavos tenemos alempida en una cara y el escudo en otra. Así de esa manera pues reconocemos las diferentes denominaciones en la moneda de cincuenta centavos. Y luego, para poder ver los billetes, las ocho denominaciones en billetes, el empira, el empira que hace memoria al cacique indígena, el empira, pues aparece en una de las caras, pues el empira, ella como símbolo patrio, como símbolo, como héroe de nuestro país. Y aparece también en el reverso, en la otra cara, la plaza de de, en Copán, la plaza de juego de pelotas. Estos billetes a veces van cambiando en función de las, de, de, de eventos simbólicos que hay en nuestro país. Luego tenemos el billete de a dos lempiras, que tenemos en una cara a Marco Aurelio Soto, que es el representante de la reforma liberal en Honduras. Y en otra cara, pues está la isla del Tigre, que es en relación al puerto de Amapala, que se fundó precisamente para comercializar los minerales durante la reforma liberal. Este billete se emitió en mil novecientos setenta y ocho, precisamente a los cien años de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto. Luego tenemos el billete de a cinco lempiras, que se oficializó en mil novecientos cincuenta en el gobierno de Juan Manuel Galvez. Este billete de cinco lempiras tiene, pues, a Francisco Morazán en una cara, como símbolo de la unidad centroamericana. Y está la batalla de la Trinidad, que es un referente de cuando Morazán tomó poder político en Centroamérica, cuando Justo Mía quiso quitar del gobierno a Dionisio Herrera. Y esta batalla se dio al sur de Tegucigalpa, donde ahora es Sabana Grande. Precisamente esa es la referencia que hace el billete de a cinco lempiras. Luego tenemos el billete de diez lempiras. También fue oficializado en mil novecientos cincuenta y dos durante el gobierno de Manuel Galvez. Juan Manuel Galvez, que funde el Banco Central, es cuando la moneda va tomando ya un curso más organizado de la economía del país. Aquí está, hace referencia a una cara a José Trinidad Cabaña, que es el símbolo de la honestidad. Y en su otra cara está la ciudad universitaria, que es prácticamente el vínculo de conocimiento que tiene nuestro país con la sociedad. Luego tenemos el billete de a veinte lempiras, que fue creado igual en junio de mil novecientos cincuenta y uno. De este billete de veinte lempiras han habido tres denominaciones. Después del MIS aparece un billete que aparece levantando un edificio ahí, que es precisamente con la idea de cultivar un proyecto de la Nueva Honduras. También ahora, pues, se lanzó uno, el más reciente, que es papel para que puedan ser palpado por los no videntes. Y aquí en este billete, pues, aparece precisamente Dionisio de Herrera y aparece lo que fue un tiempo la casa presidencial, que está ahí frente al Congreso Nacional. Eso es el billete de veinte lempiras. Vamos ahora con el billete de cincuenta lempiras. Fue creado en mil novecientos cincuenta y seis. Ahí está. Hace referencia al gobierno de Manuel Galvez. Y a lo que ahora, bueno, ahora es, todavía es parte, quedó del Banco Central, que está en el centro de Tegucigalpa. Que tenemos ahí, bueno, primero fue Banadesa, ahora pasó a ser parte del Banco Central, hace referencia en una cara. El billete a cincuenta lempiras. Luego tenemos el billete de cien lempiras, que hace memoria al sabio valle como referente de nuestra identidad. Y tiene también una casa que fue algún tiempo la casa presidencial y luego pasó a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso para poder entender que nuestro papel moneda, pues, hace referencia a elementos importantes de la historia de nuestro país. Luego tenemos el billete de cincuenta, perdón, de quinientos lempiras. Es el último que se ha creado en el gobierno de Carlos Roberto Reina y Diáquez en mil novecientos noventa y siete. Este billete de quinientos lempiras tiene una cara a Ramón Rosa, que era el ideólogo, era prácticamente el que, al acompañante de Marco, abre los soto en la reforma liberal. Y luego tiene la otra cara, la imagen del mineral de San Juancito, que fue precisamente el emporio que le dio vida a Tegucigalpa y que prácticamente originó el traspaso de la capital de Comayagua, Tegucigalpa. Y ahí podemos entonces nosotros encontrar cuáles son las características de estos billetes que tienen un papel moneda especial. Por ejemplo, este billete de quinientos lempiras tiene una cinta, una cinta de colores que no lo hace tan vulnerable a la falsificación, pero sí podemos decir que genera indicadores de dificultad para poder falsificarlo. Y también el papel, pues, si yo lo miro, un papel de quinientos contra la luz, puedo ver una imagen precisamente de este señor en el fondo. Esas son algunas de las técnicas que utilizan las casas emisoras de estos billetes que nos hacen evitar de que se falsifique la moneda porque obviamente es un delito. Luego, pues, decirles como conclusión que nuestra moneda nacional, pues, tiene seis patrones, ocho patrones en papel que están identificados con símbolos patriogéneos y lugares históricos. Y algunas monedas, pues, que están desapareciendo debido a la falta de poder adquisitivo, a la inflación. Nuestra moneda, decía yo, que si no hay una alta producción, la fortaleza de nuestra moneda básicamente se debe a la gente que está trabajando ilegal en Estados Unidos y que manda dinero acá. Eso hace que la economía, que nuestra moneda tome algún valor, porque si no fuese eso, fuera muy difícil sostener el valor de nuestra moneda frente al dólar. Y en la actualidad estamos viviendo que cada día, pues, con la situación económica, la moneda va perdiendo el valor adquisitivo. Usted puede comprar muy poco con un billete de alempira. Y eso hace, entonces, que vaya perdiendo su valor y que la gente quizás lo vote a veces o de repente no lo tome en cuenta. Nadie bota un billete de a 500 lempiras. Pero alguien puede encontrarse un billete de un lempiras en un carro y pasa sin mayor cuidado. Pero si usted va caminando y mira un billete de a 500, sí se para, ¿de acuerdo? Porque tiene el valor adquisitivo que tiene. Entonces, las monedas están prácticamente a punto de desaparecer y que en alguna medida todo eso tiene que ser regulado nuevamente a través de reglas de la economía. Luego, decirles que una tarea para casita, a ver si pueden construir un álbum, un álbum con imágenes de las denominaciones de billetes y las denominaciones metálicas de Honduras para poder valorar y reconocer nuestra moneda, pues, como un patrón de identidad. Gracias. Decirles que se cuiden, que se laven regularmente las manos y que usen mascarillas siempre que salgan de casita. Hasta luego. Saludos.